Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 Y aquí les traigo en esta ocasión Otra noticia más en relación Con el mundo del deporte Motor internacional y bueno Como sabemos el reciente 25 De enero Se robó el protagonismo en el Reciente, en la reciente versión 2022 del Rally Monte Carlo, el Quimera EB037 y bueno Como sabemos Se presentó para una exhibición con los colores De De la italiana Pirelli Para celebrar de paso los 150 años de existencia De esta marca de neumáticos y bueno Sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos el Quimera Evo 37 Es uno de los automóviles Más espectaculares que se vieron en el año 1021, o sea el año anterior La reencarnación del Ansea Rally 037 y de la Manera más bestial pero también Más fiel a lo original No es un resto mod No es una recreación que solo Se aparece estéticamente El Quimera Evo 37 es lo más cercano A un Lancia Rally Moderno que se puede encontrar y bueno Quizá por eso O por todo lo demás que un Quimera Evo 37 Haya estado en el check down Del Radio Montecarlo Resulta un momento Completamente especial Sobre todo ya que Se lo ha hecho con una decoración especial Impirada en los colores De la italiana Pirelli Y aparte conducido por El legendario Piloto noruego Peter Solver Y Mario Isola Quiere ser jefe de desarrollo Para competición De la marca Pirelli La decoración que lucía Este coche No es casual Ni mucho menos Tampoco Lo que Lo es que Haya estado el jefe de desarrollo Para Para automovilismo Del fabricante De neumáticos Se quiso rendir honores Al 150 aniversario De la marca Pirelli Empleando Una decoración mítica Y apareciendo En una prueba más mítica aún También se rinde honores Al Lancia 037 Que ganó el famoso Rally de Monte Carlo En su versión 1983 Con Walter Rol Al volante El Quimera Evo 37 No corrió En la competencia Tan solo hizo Una exhibición En un tramo Que tiene Algo más de Dos kilómetros Entre Saint Ayns Y Peile Que fue suficiente Como Para Acaparar Cada una De las miradas De los Del público Presente Y también De la prensa Especializada Luego de la exhibición Este modelo Con los colores Pirelli Estará expuesto En el Place Ducasino Durante los Tres días Que bueno Que ya estuvo expuesto Que ha durado El reciente Rally de Monte Carlo Y bueno Si hay que hacer Un poco de memoria Se puede recordar Lo especial que resulta Esta reencarnación Del 037 El Quimera Evo 37 Parte casi De una hoja en blanco No usa Ningún lancia Ningún coche Lancia Rally Original Como punto de partido Que si Emplea Parte de la carrocería De un lancia Monte Carlo Como el coche original El resto De la máquina Está creado Para la ocasión Posee unas dimensiones Muy similares Con 4.5 metros De largo Tiene como ancho 1.90 Y como alto Tiene 1.20 metros El motor También es similar Aunque su Especificación Aunque sus prestaciones Son incluso superiores A las versiones De carrera Del vehículo original Colocado En posición central Trasera Existe Un Un bloque De 4 cilindros Turbo De 1. De 2.1 litro Que tiene como potencia 500 CV Y tiene como par 550 NM Es profusión Aunque algunos Ejemplares Tendrán También poseerán También van a poseer Tracción total Y bueno Solamente se van a Producir 37 ejemplares 37 unidades Con un precio Que Será de 480 mil euros Y bueno Con esto me despido Adiós Camifuera Chao Especial Gracias.